Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Aquí estoy otra vez más para haceros el unboxing del nuevo teléfono de HTC, el HTC One M8. Se ha presentado este martes pasado en Londres y yo he tenido la suerte de poder estar allí y ver en primicia todo lo nuevo que trae este maravilloso teléfono. Así que bueno, vamos al lío, vamos a hacer el unboxing. Como veis, la caja del teléfono ya nos muestra su gran característica principal que es la doble cámara en su parte trasera y bueno, por la parte de atrás lo normal de los packaging de HTC. Así que vamos a abrir la caja. Aquí tenemos en esta parte el teléfono, pero antes de ver el teléfono vamos a ver un poco el resto de cosas que vienen en la caja. Bueno, he de deciros que esta caja viene con este contenido para el mercado de Europa y Oriente Medio. ¿Qué quiere decir esto? ¿Por qué os digo esto? Porque no tiene por qué venir este mismo contenido en las cajas de, por ejemplo, el mercado asiático o el mercado americano. Bueno, posiblemente, o no lo sé, pero a veces en el mercado americano, por ejemplo, por lo que veo aquí hay una funda, pues no trae funda, sino que trae otra cosa. O no trae nada, que no lo sé, pero que no tiene por qué venir exactamente igual. Eso es lo que yo os quería decir. Pues nada, aquí tenemos una funda. Es una funda de silicona con logotipo de HTC y, bueno, bastante rígida, un tono gris que va a juego con el teléfono. Y, bueno, por lo que podemos ver también, en esta parte de abajo, viene con una lengüeta que tapa los orificios, imagino, de los auriculares y del micro USB. Bueno, pues la verdad es que está, es una funda bastante interesante. Y aquí tenemos el cargador. Vamos a ver el cargador de este teléfono, que es británico, es para enchufe británico, porque, claro, como la presentación fue en Londres, pues esta caja trae los enchufes británicos. Pero no hay ningún problema con un adaptador para los enchufes españoles y europeos, sin ningún problema, funciona perfectamente. Pues esto por un lado, vamos a ver, luego tenemos, veis aquí, el cable USB, con su entrada USB por este lado y la micro USB por este. Muy bien, y a continuación tenemos los auriculares, que traen sus diferentes tamaños de almohadillas para la mejor adaptación al oído de cada uno. Y, bueno, pues nada más, un micrófono con su botón para recibir y hacer llamadas. Bien, la verdad es que por la experiencia que tengo con estos auriculares, que ya los he usado en el, por ejemplo, con el HTC One Max, funcionan de maravilla, la verdad. Y luego, pues, como vemos, la caja aquí trae alguna cosita más. Vamos a ver, como, bueno, pues unas pegatinas de HTC. Estas son otras pegatinas que, vale. Regulación de seguridad del teléfono. Regulación de seguridad del teléfono, la licencia de usuario final de HTC y, pues, la garantía en inglés, todo claro. Y luego aquí tenemos la guía de comienzo rápido del HTC. Como podemos ver en esta guía, ya nos está diciendo aquí que tenemos una nano SIM, lo que usa el teléfono, y que vamos a necesitar un pin para poder abrir la ranura en donde insertar la nano SIM. Y a su vez también tenemos una micro SD con su ranura correspondiente y necesitaremos también el pin para poder usarla. Luego, ¿qué vemos más? Pues, pues, a una cosita, como, por ejemplo, el uso del Motion Launch, que son, a través de gestos, podremos acceder directamente a diversas partes del teléfono. Es decir, que, por ejemplo, si ponemos la cámara en horizontal y le presionamos el botón de volumen, pues, pues, entraremos en la opción cámara, si ponemos el teléfono en horizontal y, bueno, nos explican un poco cómo es la cámara, la aplicación de la cámara, la aplicación de Zoé y los efectos Duo. Está bien, bastante bien. Y luego aquí tenemos, pues, el pin para poder acceder a la tarjeta SIM. Y esto sería todo lo que vendría en la caja. Ahora vamos a ver un poco el teléfono. Y aquí está el teléfono. La verdad es que es bastante ligero. Os tengo que asegurar que es un teléfono muy ligero. Y por lo que se puede ver, es precioso. Tenemos en este lateral, como podéis ver, tenemos las teclas del volumen, más y menos. Y esta es la ranura para meter la microSD. Con su agujerito para usar el pin y abrirla. Y no tenemos nada más. Entonces, giramos la parte trasera. Tenemos la entrada de auriculares y la entrada del microUSB. En esta otra parte tenemos la entrada para la nano SIM. Aquí. Y en la parte de arriba tenemos el botón de encendido. Y como podéis ver, cambia el color a negro. Tiene toda esta línea negra que es el sensor de infrarrojos para poder usar el teléfono, el smartphone, como mando a distancia para las televisiones inteligentes. Y luego tenemos la parte trasera. Como podéis ver, es todo metal. De hecho, el teléfono tiene un 90% de metal. Está construido con un 90% de metal. La verdad es un tacto frío. Pero, bueno, cuando podáis poner las manos en uno de ellos, ya os daréis cuenta de que es, la verdad es que es muy, muy impresionante. Y aquí tenemos las dos cámaras. Que esta es la cámara Ultra Pixel. Que nos ofrece HTC. Mejorando incluso la anterior. Y nos añade esta otra cámara. Que lo que hace es captar la profundidad de la fotografía, de las imágenes. Para poder luego hacer maravillas con ella. Ya lo veréis. Y luego tenemos dos flashes. Uno naranja y uno amarillo. Y en la parte delantera. Pues, ¿qué tenemos? Lo único que tenemos es... Bueno, lo único. Y creo que muy importante. Son los dos altavoces frontales. Que nos van a dar un sonido estéreo impresionante. Y también la cámara de 5 megapíxeles. Así que, nada más. Esto es todo. Espero que os haya gustado. Y os recomiendo encarecidamente que... Si queréis, compréis este teléfono HTC One M8. Que seguro lo disfrutaréis. Venga. Un saludo. Y que todo vaya bien. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!